Con más de 6 años de construcción, incluso antes de la creación de este canal, es cuando comienza la construcción del Zetran Martín Carrera que sigue en constantes obras y que se espera que para final de este año 2023 lo podamos ver concluido. Pero, ¿de qué consta el proyecto? ¿Cuál es su avance actual? Para resolver esas preguntas fuimos directamente al paradero de Martín Carrera para observar los alcances de esta obra, grabando y analizando su estado actual, así que sin más, acompáñame. Con una afluencia diaria estimada en 63.000 usuarios, el Zetran de Martín Carrera articula con las líneas 4 y 6 del metro, la sexta igualmente del metrobús y la quinta del trolebus, además de que actualmente cuenta con 64 rutas de transporte público concesionado, que principalmente conecta la zona nororiente de la zona metropolitana del Valle de México. En primer lugar, hay que dar un contexto general de lo que se trata esta obra para poder hacer el análisis al observador durante nuestra salida. Este proyecto fue heredado por la pasada administración del ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Se planeaba originalmente abrir en un lapso de un par de años, sin embargo, como lo conocemos, hoy en día lleva más de 6 años y contando para la apertura de este proyecto, financiado principalmente por recursos privados y parte del gobierno. El proyecto de Patio Martín Carrera, concesionado por 40 años al consorcio de empresas MCSA, DCB y Grupo Indy, contempla un nodo multimodal entre servicios de transporte público, como lo es el Zetran en la Planta Baja, un centro comercial en los dos pisos consecuentes superiores, un estacionamiento de 700 cajones y anteriormente se contemplaba una torre de cuatro pisos destinada para oficinas principalmente. Sin embargo, por un cambio al proyecto que se contemplara ahora una torre departamental de 10 pisos, para albergar más de 300 departamentos en renta, que según ha establecido el gobierno de la Ciudad de México, debe ser vivienda destinada a clases sociodemográficas populares y correspondientes a la zona de la Gustavo Madero, con una renta justa de acuerdo a la zona. Además de que por supuesto será una mejora la intermodalidad del transporte público de la zona, mejorando los accesos a las entradas del metro, al paradero y la adecuación a los diferentes sistemas de transporte consecuentes. Se esperaba que de abril a mayo se abriera de forma parcial y paulatina el acceso al paradero para la circulación del transporte público, que actualmente hace base a un costado de la Avenida General Mariano Arista. Sin embargo, esto no ha sido así. Estando en el área todavía en obras y confinado seguramente liberándose en las próximas semanas o meses, mientras que se espera que el centro comercial entre en operaciones para final de este año. Por último, el edificio departamental de vivienda popular aún no tiene una fecha estimada de apertura. Una vez centrados en contexto, pasemos a analizar los renders más recientes con las modificaciones actuales de cómo quedará el patio Martín Carrera para posteriormente analizar las tomas aéreas para registrar el avance de obra. En el primer render vemos una vista general, donde podemos observar en la parte inferior que será el paradero en la planta baja, existiendo una amplia abertura para la entrada y salida de las unidades. Del otro lado siguen los dos pisos consecuentes que son destinados para la zona comercial, viendo inclusive una terraza con techo de cristal que encontraremos en la parte superior de la plaza comercial. Mientras que, por último, a la izquierda observamos la torre departamental de 10 pisos, siendo claramente la parte más alta de todo el edificio. En el segundo render podemos ver una vista trasera de donde también se aprecia la terminal de la línea 4. A su vez, en esta parte superior de la zona comercial es donde estará la zona del cine, que sobresale un poco más que el resto del complejo comercial. Y por último, en este render de perfil podemos apreciar la entrada sobre el eje 5 norte, calzada San Juan de Aragón. En la fachada frontal podemos observar que las paredes serán de vidrio, en la parte de los pasillos el centro comercial donde circulará la gente. La planta baja será destinada para el transporte público y en el poniente podemos apreciar la torre departamental. Una vez que hablamos de todos los aspectos generales del proyecto, ya es hora de analizar los avances para este paradero. En el primer frame podemos observar la planta baja y los dos pisos comerciales en proceso de construcción avanzado. En la parte de la fachada principal que contará con las paredes de cristal, alcanzamos a observar los arcos metálicos que ayudarán a sostener los ventanales, aprovechando así la iluminación solar para iluminar los vacíos del centro comercial. En esta misma sección, pero en la parte superior, podemos observar la instalación de la estructura metálica que sostendrá el techado de vidrio para la terraza superior de la plaza comercial. Girando y dándole un poco más la vuelta al centro comercial, ahora podemos observar la planta baja del paradero, además de los dos pisos destinados al centro comercial, siendo en este punto donde se encontrarán la mayoría de tiendas para el comercio, mientras que los cuatro pisos superiores que actualmente cuentan con una cubierta metálica blanca que está en proceso de construcción serán destinados a los cajones de estacionamiento. Por otro lado, pasamos a la sección trasera que es donde se encontrará el cine. Revisando los renders, esta parte será un poco más alta de los cajones de estacionamiento y el techado de cristal de la terraza, por lo que aún faltaría por instalar varios elementos metálicos en este cuerpo. Desde esta perspectiva inclusive se puede observar que ya se está instalando el techo de cristal en poco menos de la mitad de la estructura metálica ya instalada. Por último, en el último lado del edificio que apunta hacia el metro, podemos observar que en su totalidad ya se encuentra acabado en trabajos de mampostería con la construcción de las paredes, que si bien recordamos el render, contará con un ventanal en la esquina noroeste apuntando hacia el metro, además de que contará con otro mirador extenso en la parte más o menos central de la plaza comercial, además de que observamos ya dos placas instaladas por completo de lo que será el recubrimiento exterior del patio Martín Carrera en la fachada oriente del Cetran, siendo estas placas con una combinación de colores de naranja y color blanco. En sí, ese sería todo el avance que se puede analizar de este proyecto del paradero de Martín Carrera. Si quisieras ver más tomas extra de este paradero, el video que subí a mi canal secundario, completo sobre esta toma aérea, recordando que te suscribas y actives todas las notificaciones, que es totalmente gratis y así apoyas al crecimiento de ambos canales y de esta comunidad. Así que dime, ¿qué opinas sobre la modernización de este Cetran que beneficiará a la zona nororiente de la capital? ¿Crees que lo veremos próximamente en funcionamiento de forma objetiva? Estarán leyendo todas sus opiniones con mucho gusto en la sección de comentarios. De mi parte, eso sería todo por este video de hoy. Muchas gracias por verlo acompañado hasta el final. Conmigo sería hasta la próxima. Espero tengas un bonito y muy agradable día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.